Hola Juan Carlos, bueno, buenos días, bienvenido a Nicarón Molina. Es así como vos lo decís, empezamos un nuevo camino, vamos a decir, a hacer un sembrado de piedra, que es el camino a San Galletano, o Barrio Cucí. Bueno, hicimos creo que unos 1500 metros, o sea, la introducción la hiciste muy bien, es una experiencia que empezó a Bellanera, a nosotros nos interesó, fuimos con los vecinos, bueno, ellos siempre nos estuvieron, vamos a decir, aconsejando, guiando, así que bueno, creo que todas las veces que hablo voy a decir que muchas gracias a Osvaldo Barrio y a Dionis, por supuesto, que nos abrió las puertas para que vayamos a ver esa experiencia. Bueno, la primera que hicimos fue la que entra, vamos a decir, al camino que entra para el sur, donde era el centro de salud antes, que es el lugar de niños ahora, bueno, unos 2000 metros más o menos, donde la mayoría de la piedra pusieron los tres vecinos, y bueno, la comuna también puso algo, pero bueno, la comuna puso las máquinas, ¿no es cierto?, también era como para ir aprendiendo, la verdad que ha ido muy buenos resultados, ya los días de lluvia, el doctor Episets tiene tambo, y bueno, el camión entra a buscar la leche, todo, así que muy buenos resultados, estos días los tuvimos rellenando, vamos a decir, donde se habían hecho algunos pocitos, que es normal, así que bien, bien.